Porque no solo fueron franceses. El día de ayer en el Poder Legislativo se presentó una iniciativa de parte del diputado nacionalista Edgardo Martínez para exigir a las mujeres mayores de 40 años que solicitan trabajo realizarse la mamografía como requisito para trabajar. Esto para disminuir los índices de cáncer de mama, asegura el legislador. Sin embargo, para defensores de derechos humanos, esta es una iniciativa que fomenta la discriminación de género. Bueno, ahí hay una violación muy clara de derechos humanos. No solo porque es una obligación y nos están privando a todas las mujeres de hacer algo que somos libres. Mujeres completamente llenas de vida, mujeres que no pueden ser estigmatizadas por la edad y que en otros países del mundo ese diputado ya estaría preso. Debería de capacitarse a los representantes de la Cámara Legislativa de aquí de Honduras para tener una idea general de lo que es el contexto de la problemática social que tiene Honduras. Empresarios también se oponen a esa iniciativa que consideran absurda y que generaría un costo oneroso para las mujeres que buscan empleo. Si quiere hacer eso, que lo ponga como una medida, así como la obligación del gobierno de vacunar, que ponga una medida que el gobierno de facilitar la parte de radiografía, mamografía y pruebas para cáncer y todo eso, para toda la población. ¿A quién le va a costar? ¿A la empresa? No a la persona. Y a veces no tienen ni para el bus, como dicen, o para hacer su currículo y quieren que vayan a pagar una mamografía. No, yo creo que es injusto. O sea, es una medida, bueno, yo creo, como dicen, alguien que se la fuma a ver después de un solo macanazo. Para este ex parlamentario, en el legislativo están presentando leyes distractoras de los temas que realmente son importantes. El partido de gobierno, para mantener entretenido, presentan algunas leyes, pero al final, cuando usted observa, en la práctica no hay una institución protegiendo el derecho de la sociedad y del pueblo. Diversos actores manifiestan que si el espíritu de la ley es bajar los índices de cáncer de mama en el país, el gobierno debe de ofrecer a la población femenina las facilidades económicas para realizarse los exámenes pertinentes, ya que una mamografía tiene un costo que varía entre los 800 y los 1.500 lempiras. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informo de Lerita.